Presidenta del Consejo Nacional Electoral, órgano constitucional, autónomo e independiente, comparezco en cumplimiento de la Ley Electoral de Honduras, que, en su artículo 193, establece que la convocatoria de elecciones primarias debe hacerse seis meses antes de la fecha de realización de las mismas, el 9 de marzo de 2025. Con la convocatoria se marca formalmente el inicio del proceso electoral. No obstante, el CNE inició su trabajo tiempo atrás, cuando se aprobó el cronograma electoral, se planificaron los distintos proyectos electorales y se adoptaron decisiones unánimes en pro de la transparencia del proceso, entre las que destacan las posturas consensuadas en favor de la biometría y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Las elecciones se han planificado con la antelación necesaria. A pocos días del cambio de autoridades electorales, este Pleno ha cumplido y seguirá cumpliendo su labor de cara al próximo proceso electoral hasta el último día de sus funciones. Es importante destacar que el CNE ya cuenta con la aprobación tanto del presupuesto especial para las próximas elecciones primarias como del decreto contentivo del procedimiento expedito para ejecutarlo. Saludamos que las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional hayan llegado a un acuerdo y se hayan aprobado ambos decretos la noche anterior. En lo atinente a las reformas electorales, el pasado viernes el Congreso Nacional solicitó opinión del CNE, que en las próximas horas remitirá la opinión referida. Si bien la misma no es vinculante, resulta primordial que el órgano encargado de aplicar la ley se pronuncie al respecto, valorando viabilidad, seguridad y transparencia de la aplicación de la biometría, TREP y divulgación de resultados. Honduras pasa por tiempos difíciles y todo indica que el contexto de las elecciones será complejo. En un país polarizado, donde los adversarios políticos se hacen sendos señalamientos que, con o sin razón, influyen en generar un indeseable ambiente de dudas y de tensión. Hacer elecciones en ese contexto es todo un desafío que se asume con determinación, valentía y espíritu de país. Como integrante del Pleno, que se juramentará en los próximos días, soy consciente de nuestra enorme responsabilidad, de los balances y equilibrios que necesariamente los tres debemos ir construyendo en aras de la confiabilidad del proceso. En la toma de decisiones colegiadas en el CNE, no siempre se logra el consenso, pero en todo caso, lo que debe primar es adoptar posturas fundamentadas en la Constitución y la ley, al margen de cualquier presión. Es necesario recordar que la forma de integración del CNE busca disminuir la desconfianza entre los contendientes y que eso no implica que la disputa electoral externa deba extrapolarse a su interior. La institucionalidad exige justamente lo contrario, trascender de ello y velar en primer lugar por el país. Solamente una institución fuerte podrá sobrellevar los retos que tendrán que enfrentarse y que de hecho enfrentan los órganos electorales de la región. Y es que más allá del considerable despliegue de acciones a ejecutar en el ámbito técnico electoral, desde ya se enfrentan noticias falsas, comparaciones con órganos electorales extranjeros que nada tienen que ver con este CNE. Violencia política, cuestionamiento al pleno electo, campañas de odio que afectan la credibilidad del proceso. Pueblo hondureño, al dañar el proceso electoral, se afecta una parte fundamental de la democracia y ésta debe defenderse sin duda y sin pausa, poniendo a Honduras primero.